The Walking Dead Ya baja la luz porque no veo, es que me pega de frente Episodio 1, Un Nuevo Día Me encanta el estilo, eh, tipo cómic, me gusta mucho Y no tiene nada que ver con la serie, según sé, o sea, es como historias aparte, o sea, que mejor Porque no me he visto la serie No me mires, no me pongas esos ojitos Ah, ¿por qué dices eso? ¿Sabes lo que dicen de especulación? ¿Realmente importa? ¿Realmente importa? Mmm, ¿siempre? ¿Y qué respondes? No había dicho lo que yo he hecho, no he hecho nada Mmm, así que tienes una opinión La poesía Se valía que sí, señor ¿Se escucha bien? He elegido uno y no le ha dicho nada Se ha liado, eh Deberías mirar pa'lante, amigo So he stops So he stops And having exhausted all his options He starts crying out for his mama Mama It's all a big mistake It wasn't me So did he do it? They caught the fucker red-handed Stabbing his wife Es un policía entrañable Cuidado, cuidado, cuidado Pero no, escúchame Que nos hemos chocado con una persona Que la reventamos Pero no nos reventamos Se ha reventado Pero esto es reventado No, eh O sea, ni que se hubiera chocado Yo qué sé Con un ciervo No, con un bichote ¿Eso qué es? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Que nos comen Lo hemos soñado No te preocupes Y el carro cuando... No, la verdad, no Nos hemos reventado Tampoco yo qué sé Espectacular, ¿no? Uh, tiene un reloj Te pareces a Joel La boquita ¡Qué malas vistas! ¡Uy! Uh, esto va... Esto va muy rápido, eh No, esto no me gusta a mí Momento ¿Aquí? No, yo sí le tengo que poner menos Mejor, tío Antes de salir Mejor, tío Antes de salir Vale, pues vámonos Ah, que me muevo con este Ok Ok, ok, ok Escúchame Se me valía en este juego Por el mando Porque va muy raro Uh, qué mala pinta ¡A pierna! ¡Ay! Esto no me gusta Mil formas de morir ¿Cuántas veces Te los mataré ¡Vacíos! ¿Y para qué mierda Lleva eso vacío? Ah, aquí hay otra cosa Ah, un cartucho Me tengo que acostumbrar A los controles Esa pierna Está fatada, eh No te acerqué tanto Date cuenta que Nosotros ya sabemos Que van a ver zombies Pero este no tiene Ni idea de nada O sea, este está como De chill ¡Rápido! ¡No! ¡Cole, cole, cole! ¡Que te va a trinca las piernas! ¡Que te trinca las piernas! ¡Que te trinca las piernas! Hijo de tu madre, eres una mierda Esta mierda va a ser tensa, eh No tire la botona ¿Eso qué? Oye, que le estoy dando ¡Eres un tontísimo, te mereces que te maten! Qué mala pinta ¿Tú corres solo? Tienes pinta ¿Otra vez? Me vas a caer mal La pendejita y todo por día No lo hemos matado todavía Bien ¡Eres un tontísimo, te mereces! ¡Eres un tontísimo, te mereces! ¡Eres un tontísimo, te mereces! Bueno, espérate ¿Deberíamos mirar ante por fuera o solo aquí? Claro ¿Puede ser que me deje algo? Es que esto tiene una pinta Chicos, te mueves muy raro O sea, yo no quiero salir Antes de salir Pues miramos dentro de la casa A ver si podemos hacer algo útil ¿Puedes correr un poco? Bueno, podíamos mirar esto, pero... ¿Qué te tienes que hacer, Katope? Bueno, vamos para la casa A ver, muchacho, que va tranquilo Lentito Voy a poner esto Que por lo menos Un poquito más Se ve esto Porque he tenido que bajar las luces Vale Vamos a abrir Le voy a tener que partir la boca a alguien Seguro Que fue así Se me trajo, ¿vale? No voy a decir lo que pensaba Mejor tendríamos que irnos ¿Pero le tonto? ¿Pero le tonto? ¡Ay, Dios mío! ¡Eres tontísimo, hermano! Un walkie-talkie Walkie-laka-talkie-talkie Walkie-laka-talkie-talkie No usa el walkie-talkie Si se cae por todo Es tontísimo Bobísimo el todo, ¿eh? No, no, no Ahora voy a la nevera Pero primero los cajones No tenía sed ¿Cómo te cuido? Te tiras a los charcos de sangre Tú solo Pero cuidarte Vamos No lo sé A ver si te va a caer otra vez Porque está un poco tonto Hubiera abierto el frigo Que eres tonto Vale ¿Aguiaba saorgo? ¿Se puede evitar? A lo mejor sí ¿Pero lleva hablando Del solo dos días? Como te estoy contando ¿Quién es esto? Soy Clementine Esta es mi casa Hola, Clementine Soy Lee No eres mi padre No, no Yo no Yo no iría andando de espalda ¿Y quién ha tirado Esa librería? ¿Sí? Chigalita Ahí la vi Es de mi madre Me tengo que asumir ¡Otra vez! Que me partió el sueño Otra vez, otra vez Pégale en la cara, pégale en la cara ¡No, amigo! ¡Toma! ¡Ay, que te va a asumir! ¡Nena, dámelo! ¡Toma! ¡Dale, dale, dale! ¡Toma! ¡Toma! ¡Dale, otra vez! ¡Otra más! Bueno ¡Eres un guerrero samurái! Hombre, por favor Algo le pasó a él con la mujer De hecho Tu padre ya está en F Salgan de aquí una vez Después del atardecer Busca ayuda Antes de que anochezca Antes de que anochezca ¡Siempre! Antes de que anochezca Deberías curarte la herida Deberías curarte la herida Y yo cogería un poco de comida No sé, llámame loca Es que encima te ha quedado La herida es sangre zombie Tú estás mega infectado Un golpeco ¿Tú qué dices? Este tío A ver cuando te curan Hijo Porque vaya telita Tenía que ir yo Con la marcha esta Todo el camino ¿Eh? Tus padres ya no vuelven a casa No les voy a decir Que no van a volver los padres Tampoco vamos a ser crueles Con sangre zombie En teoría No lo deberían oler No Pero esa poligontaje A él, ¿no? Me han hecho al puntero Me hechad Yo Chet No deberíamos estar en la tercera O sea, ¿cómo que nos ayuden a aclarar la camino? Y nos ayuden a dar a la familia Y nos ayuden a tu y 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 a mi familia Deberías ser más seguro No soy su padre No soy su padre No soy su padre Yo... ¿Qué quieres hacer? Yo... Los monstruos vienen. Tenemos que ir. Leave, rápido, vamos. No sé si ha sido bien decirle lo de la niñera o no. No sé, para mí está bien. Está muy fuerte, por poco está bien. Está bien, ¿no? Que después en las voces no se escucha. Un maízal. Siempre son chungos. No se siente. No se siente, hombre. Voy a encontrarte mañana. Fue agradable de conocerte ambos. No se siente la camiseta, hijo. ¡Ay, cómo me da la manita! Oye, ¿qué le da? ¿Qué le da la? Oye, ¿qué le da la? No se siente aquí, pero solo para la noche. No se siente la cama y almacenamiento. Entonces, es solo tú y tu hija, entonces. Oh, no su hija. Él es el bebé. ¿Has conocido a este hombre? Sí. Ok, entonces. Bueno... Parece que te ha caído tu pierna muy mal ahí. No está bien. No está haciendo tan bien. Puedo ayudarte. Sean, vámonos y comparte a tu hermana. Puedes un besito en la pared y voy a ver lo que tengo. Vamos a ver. Sí. Esto se siente como la locura. Se siente como la locura. Supongo que lo hace. ¿Qué te dijo tu nombre? Mi nombre fue... Es Lee. Bienvenido conocerte, Lee. Soy Herschel Green. Puede que ahora sepa que somos... Convictos. No lo sé. Me he contado la verdad. Me he contado la verdad. Creo que no lo mucho más, eh. Creo que no lo mucho más, eh. Creo que no lo mucho más, eh. Eso no parece necesario. No sé lo que ves en televisión o escuchas en la radio. Pero hay algo serio. Hay algo serio. Haciendo la ventana. No creo que nadie sabe lo grande todavía. Tu hijo es cierto. Tú quieres fortificar este lugar. Lo que eso no ocurre aquí, Sean. Papi, soy serio. Sí, soy serio. Hey, vengan. Dicenles lo que ves ahí, hombre. ¿Vale? Me he contado por un par de personas muertas. Bueno, haz lo que piensas que deberías. Tenemos muchas cosas, como es. Lee y esos gente en la barra pueden ayudar en la mañana. Tenemos que hacerlo. Realmente. Ya dije, ok. Bueno, estoy todo aquí. Seguirá a sentir mejor mañana. Gracias. No me paremás vendado. Ni más allá un poquito de desinfectante ni nada. Vamos a limpiarlo, la repregiremos y estarás bien. Ok, eso sería preferible. Hay un abogado y tanto en la barra. Te veremos ahora muy pronto. Vuelve mañana, que forma tú crees que te vas? Corrediéndolo, creo. Bueno, de momento está tranquilito ¿En serio? ¿Undí en una habitación? ¡Shit! ¿Por qué nos quitáis los zapatos? Ni la gorrita ni nada, ¿eh? Y ni se tapan Tiene estrés postraumático de la mujer ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Pero, francamente, creo que es porque él es malo como una baga de amarras. ¡Tad! Pero él se hace por eso con entusiasmo. La palabra es que tú estás en camino a Macon. Mi familia es de ahí. Bueno, Macon está en camino y, personalmente, me aprecio la compañía de un hombre que puede knockar un par de heads juntos si tiene que. Claro, nos vamos a ir. Es un plan, entonces. Me está gustando, ¿eh? Creo que duró aproximadamente unas 7 horas. Bueno, la niña se queda aquí. ¿Qué tal tú, la ciudad? ¿A qué te dedicas? Ustedes dos se ven relajadas. Está chulo, está chulo, ¿verdad? ¡It's easy! Hasta que vengan los zombies. No parecía nada. Están ganando hacer un trabajo de la mañana. ¿Verdad al normal? ¿Tú no nos quedan tan así? ¿Verdad? No, yo ya sabía. Si estaba dejado un poco atrás. Eso es demasiado mal. Bueno, yo escucho que siempre nos acento a la escuela después de un gran desastre. Las de personas no quieren morir en la vida, creo. Vamos allá al infierno Todos Van allá al infierno Ahora pego por hacer esas cosas Vamos a hablar ahora con esta niña Ok, porque nos ha dicho Que es importante que hablemos con la gente Entonces por eso Claro, no sé ahora Si el camino Si el camino Ahí hay uno Vamos a hablar primero con este Esto es importante que Esto es importante Esto es importante ¿Cómo se hace tu hermano? Bien, creo Cache tiene una abuela en Memphis Nos volvimos a visitar Estamos en una estación de gas Y algún chico grabó a mi chico Pensaba que él estaba aqueñando Estaba en el chico en dos segundos Y... Dios... Estaba feliz que yo estaba ahí Nos vemos muchos cuerpos antes de que nos despedimos a Herschel Nosotros somos una familia No hay nada que nos despedimos No hay nada que nos despedimos ¿Nos necesitas ayuda? No, creo que lo tengo Ok Venga, pues seguimos Investigando Me da mucho coraje Que no... Que no pueda correr O sea, entiendo que tiene la... La pierna un poco estrozada ¿No? Pero... No va a más velocidad Niña, tú la vas a liar Esto está de momento muy tranquilo ¿Va a pasar algo, eh, morfuego? Eso es Siempre hacía Miracul Tengo que disparar una. Podría disparar una, tal vez, si fuera muy lejos. Estoy muy contento de que estamos construyendo esta montaña. Mi padre quiere mantener la familia segura y piensa que invitar a la gente es una más peligrosa que lo que está ahí. ¿Cómo es tu? ¿Cómo está tu familia? Mi hermano y mis padres están en Macon, espero. Tengo que leer muy rápido y contestar algo muy rápido. Creo que el niño va a atropellar a este sin querer. Es un poco rápido de llegar al cronero. Este no se fia de ni mucho. No se fia de Atlánta. Estaba en mi camino de fuera, de hecho. El tiempo de todo esto me parece que es correcto. Si hay alguna vez que sea un buen momento para el supuesto apocalipsis. Esta tierra es una buena plaza de tierra. Si me dijiste 20 años atrás que yo todavía estaría haciendo esto, por supuesto que te hubiera dicho que estuvieras lleno de mierda. Nunca había un plan de tener un lugar como este. Estaba en la familia y creo que así. La familia es importante. Es todo lo que importa. ¿Te acertes con eso? ¿Te acertes con eso? Sí. ¿Dónde está tu familia ahora? ¿Papos? ¿Viva? ¿Guerda? ¿Viva? 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 Me da igual, no vamos a grudar a la esposa. No me vayamos a cagarla. Creo que la esposa la ataca a un bicho de esos. Clementine, ¿no es? ¿Habas acertado en ella? Estaba atacada y ella vino a mi rescate. ¿Hm? ¿Puedo darte un pedazo de consejo? Claro. No sé quién eres o qué hiciste. Pero mejor te vas a convertir un mejor liado. Pero yo no he mentido. Oye, chico. ¿Pero que te he mentido en qué? ¿Qué te he dicho yo del niño? ¿Qué te he mentido? Solo porque nos va a llevar papá, ¿vale? Espero que no tendría que haber salvado al niño ¿Te dije yo que iba a ser por el niño de mierda? Get out of my fucking... Sabía yo La falta al fucking house La ha dicho I'm sorry Sorry Your son is alive You don't get to be sorry And you You didn't even try to help I thought I could help them both Look at him You thought wrong And now Please Just go Get out And never come back La he liado Yo que sé, ¿no? Yo creo que... A ver, un niño o el otro El otro tenía la pierna cogida Es que estaba fatada El niño era más factible de salvar No 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 ¡Suscríbete al canal!